Edilberto Ventura, familiar de Editha Guerrero, asesinada hace aproximadamente un año en uno de los accesos de la carretera hacia Bambamarca, nos informó acerca de los resultados y pericias policiales que dieron positivo, es decir, los restos socios encontrados en la carretera hacia actual pertenecen a la mencionada mujer. No hay nada en la fiscalía, lo que nos informó ese día es que han llegado los huesos de su mamá, de los chiquitos, que efectivamente sí es de eso comprobado, pero falta decir que eso todavía va a ganarles otros peritos para verse la realidad, pero de los chiquitos. Pero se ha comprobado entonces que los restos de los huesos que se encontraron en la carretera actual justamente pertenecen a la señora Editha Guerrero. Pero ahí no hay huella que lo han quemado, es que lo han quemado en otro sitio y lo han llevado ya para ir a botar en los cilindros. Con estos resultados, los implicados en este horrendo crimen deberían ser condenados a cadena perpetua. El rontero pidió al Ministerio Público aceleren las investigaciones que falta para identificar si los restos socios pertenecerían a los hijos de Editha Cueva. Sí, lo han quemado, también lo han quemado, porque bueno, eso ya se sabía, de las señoras ya se comprobó, ya se salía comprobado que sí es efectivamente. Entonces eso es lo que estamos esperando y que le den cadena perpetua, pues esperamos. Y si no tendremos que nuevamente movilizarnos, porque arriba somos una cantidad de gente, somos más de 3 mil ronderos de las zonas solamente aparte, tenemos que movilizarnos, si en caso los soltería. Y tenemos que denunciar, porque hay algunos fiscales que son corruptos, no hacen nada, lo que nos persiguen es a los ronderos, a lo contrario, enjuiciarnos es salvándolo a los ladrones, a todo eso, y eso no puede ser así. Finalizó exigiendo a las autoridades celeridad en la investigación. De lo contrario, realizarán una movilización masiva en Cajamarca para que de una vez por todas se haga justicia.